Una ropa caminando maderida tratando de ubicarse en la región traicionada por su olfato a la deriva Así me siento yo si me falta tu amor Así me siento yo sin tener tus caricias Así me siento yo en celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otras sombras descubrir tu sonrisa Como una loma aullo por las noches encendidas Para que sepas que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Tincamos que acabamos recién de conocernos Rómame un beso y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes que yo caeré en tus brazos se lucida Dime frecuentes y toma lo que es tuyo sin medida Que aprienta de tu cuerpo amando moriría Una loca, una loca, así me siento yo Como una nava, como una nava Como una nava Dime frecuentes y toma lo que es tuyo sin medida